Que no quiero hacer, no lo ves, por más que intento no puede ser, ese milagro no llega en mi corazón. En este puesto puse las dos luchas de 5 estrellas de Adam Cole contra Johnny Gargano, obviamente me refiero a la de Takeover 25 y a la de Takeover Nueva York ya que, aunque las dos luchas son muy buenas, no quise poner a una encima de otra, y aunque se que todos tienen su lucha favorita de esta saga, sinceramente era un sacrilegio el no poner a los dos combates en este video. Era inevitable el no poner a la primera lucha en la celda infernal de la historia ya que la lucha es sangrienta, icónica, y tiene uno de los mejores debuts de la historia de WWE, e incluso es considerada por algunos como la mejor lucha en la celda infernal de la historia, algo que posiblemente sea verdad. Lo quiero hacer, no lo ves, por más que intento no puede ser, ese milagro no llega en mi corazón. Indudablemente la lucha entre Benoit y Tiango de Royal Rumble es una de las mejores luchas en la carrera de ambos luchadores, e incluso algunos fanáticos la consideran la mejor lucha de la historia de la compañía, e innegablemente la lucha es un clásico imborrable de la mente de los fanáticos. No quiero hacer, no lo ves, por más que intento no puede ser, ese milagro no llega en mi corazón. Michaels contra Triple H de Bad Blore es una brutalidad de lucha siendo posiblemente la mejor lucha de ambos en toda su rivalidad, pero innegablemente la celda infernal le agregó un nuevo nivel de violencia a una rivalidad que de por si ya era muy buena, violenta, sumamente personal y dura, y eso para mi la convierte en una de las mejores luchas de la historia de la compañía. No quiero hacer, no lo ves, por más que intento no puede ser, ese milagro no llega en mi corazón. Esta lucha es otro clásico instantáneo ya que al igual que otras luchas violentas que ha tenido WWE, esta lucha está llena de sangre y violencia, siendo una de las mejores luchas que tuvieron Triple H y Big Foley, y por si fuera poco es una lucha llena de spots sumamente violentos e inigualables. No quiero hacer, no lo ves, por más que intento no puede ser, ese milagro no llega en mi corazón. Este combate es uno de los mejores de la vitrina de los inmortales ya que el estilo tan duro que manejaban a Austin y Hart le dio el picante al combate y el final de la lucha con Stone Cold quedando inconsciente por negarse a rendirse con el francotirador es sumamente épico y sublime. No quiero hacer, no lo ves, por más que intento no puede ser, ese milagro no llega en mi corazón. La segunda lucha entre Walter y Dragunov fue otro clásico instantáneo de las luchas de estilo clásico, siendo igual de buena que su primer combate, pero sinceramente este combate de Takeover 36 es más importante y emocionante en cuanto a historia e innegablemente es posiblemente la mejor lucha de la historia de NXT. No quiero hacer, no lo ves, por más que intento no puede ser, ese milagro no llega en mi corazón. Michaels contra Taker de Westlemania 26 para muchos superó a su lucha del 25, pero es innegable que la cualidad de la lucha del 26 es la emoción ya que la psicología y la emoción es mucho más notable en la del 26, aunque sinceramente las dos en cuanto a nivel luchístico son muy buenas luchas.